Sigue la cumbia, sigue el sabor, los de la IVA para ti con amor Y porque seguimos con más éxitos, la invasión rumbera Allá para toda mi gente enamorada, bien bonito, bien bonito Consentimiento, óyeme, Sammy ¿Cómo no voy a llorar, si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a sufrir, si te alejaste de mí? Hoy tienes otro querer, maldito tu falso amor Has engañado mi vida, hoy llanto vas a pagar Decías quererme tú, decías amarme más Fijiste al darme tu vida, fingiste al darme tu amor Y cuando más te quería, ingrata me abandonaste Mal pago diste a mi vida, de dolor vas a llorar De dolor vas a llorar Y con más alegría y más sentimiento En nuestro volumen 10 Y presentando al nombre de los timbales Oye mi bonito Ponga de sabor Sabor, sabor, sabor